440 caballos el motor girando a mí fumando hasta llegar allí algún sitio voy a encontrar esta noche voy a encontrar el diablo es mi ángel enciendo mi cigarro el rugir del motor es todo a mi alrededor cabalgando sin parar todo el silencio está en las calles del lugar viajando sin espero no morir es todo lo que hay el motor girando a mí fumando hasta llegar allí algún sitio voy a encontrar esta noche voy a encontrar ¡Gracias! 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 440 caballos 440 caballos tirando sin parar las luces van buscando las luces van buscando ese lugar llegando hasta la noche no sé dónde abre de ir comenzando a acelerar horizontes conocer es todo lo que hay es todo lo que hay el motor girando a mí fumando hasta llegar allí algún sitio voy a encontrar esta noche voy a encontrar solo voy a encontrar algún sitio voy a encontrar esta noche voy a encontrar con lo que hay un amigo con lo que hay afronta todo lo que hay es todo lo que hay es todo lo que hay que hagan pero he